Si me quieres a mí me grabar, saliendo yo así. Yo procuraría que no salga, pero tranquilo. La barriga. Está en la tapa muerdo, muerdo. Claro, y además ahora hace polvo. Arriba. ¿Qué pasa? Chiquitillo. Barriga, barriga. Como vaya, hombre. Qué decen pequeño. Tienes diente fijos. Me voy hasta agarrar de los huevecitos así. Comprue otro los días que tiene dos. Se le ha perdido alguno. ¿Qué? ¿Qué? Ven aquí. Ven aquí. ¿Tanganeti? ¿Una vez? Ven aquí, ven aquí. Sí. Corre. Y una de las pelotas para aquí. Corre. Una de las pelotas. Una de las pelotas. ¿No te toques? No te toques. No te toques. Ven aquí. ¡Curre! ¡Curre!